Más consecuencias negativas Nerviosismo, sobreexcitación De repente nuestro perro lleva unos días Muy nervioso, muy sobreexcitado Da vueltas de un lado para otro No sabemos que le pasa Pero me cago en el punto de verlo porque se cree que te cierres la puerta Que tal, que cual, que puro y que pan Ay Que no nos damos cuenta No nos damos cuenta de estas cosas Tiene que venir alguien de fuera Para que nos demos cuenta Eso me pasa a mi y le pasa a todo el mundo Yo cuando voy a casa de clientes Sobre todo cuando hay niños de por medio Lo siento mucho, pero es cuando hay niños de por medio Normalmente Porque empiezan, depende de la que edad es Y empiezan ahí las tensiones De, y cierra la puerta No se que, no se cuanto, y no grites Y déjame hablar Y se crea ahí un ambiente A veces que digo Entonces, luego digo, como quieres que el perro esté calmado Como quieres Que esté calmado el perro Si aquí hay un ambiente muy tóxico Entonces Démonos cuenta Para poder ponerle Alivio Insisto No solo para él O para ellos En el caso de que sean más perros También para nosotros Porque esto es una rueda Si tú estás Si en el ambiente de casa Hay un ambiente de nervios De crispación De tal y que cual Y los perros recogen eso Y se comportan igual Tú encima Te vas a poner Te vas a enfadar con tus perros Porque estén Ay, vete a tu sitio Y que pares Y que dejen Te callas Y tal y que Todo eso al final Crea una bola Totalmente insoportable Totalmente insoportable Entonces Párate Cuenta hasta 10 Y dice A ver ¿Por qué los perros están de esta manera? Y evalúa también el ambiente Y dice Pero si yo estoy hecho Un manejo Un manojo de nervios Si es que estoy estresada Si es que estoy No sé qué Pues es lo primero Que tenemos que trabajar Nuestras emociones Para influir positivamente En las emociones De nuestro perro Mal descanso Un animal Pero es que Digo un animal Pero es que también nosotros Un animal Que está totalmente nervioso Constantemente Sobre excitado Estresado Al final también Descansará menos Y un perro Tiene que dormir Mira Un perro adulto Tiene que dormir Alrededor de las 16 horas al día 16 horas al día Piensa tú Si tu perro duerme esas horas Evidentemente No seguidas ¿Vale? Pero Mira a ver si las duerme A veces nos confundimos Que pensamos Que nuestro perro duerme mucho Y está deprimido Y al igual Y no El perro tiene que dormir 16 horas al día Evidentemente Luego tienes que ver Que tiene ganas de comer Que tiene ganas de salir Que tiene ganas de jugar Porque entonces Quizás sí que estaríamos Hablando de depresión Pero si fuera del descanso El perro tiene un comportamiento Completamente normal Son las horas que necesita Para descansar Y el perro necesita descansar Para su equilibrio emocional Igual que nosotros Es que es igual que nosotros Por eso Hay tantas similitudes Entre ellos Y nosotros Con el tema emocional Porque las consecuencias negativas Son Muy similares Muy similares Aumento de los miedos Al final Todo este ambiente Todo este ambiente negativo Hace que también el perro Pueda estar más sensible De lo normal Más inseguro de lo normal Y entonces Esos pueden venir Miedos nuevos O pueden incrementarse Los miedos Que ha tenido hasta ahora Precisamente derivado Por las emociones negativas Que hay en el ambiente Dificultad para el aprendizaje No es nada nuevo Que una persona O un perro Que está estresado Sobre excitado Nervioso Irascible Etcétera Es un perro Que va a tener mucha dificultad Para concentrarse Y para aprender Lo que tú quieres enseñarle Por eso insisto tanto En que antes De ponernos A entrenar Con nuestro perro Por favor Tengamos en cuenta El estado anímico Del perro Y tengamos en cuenta La calma Sin calma El perro No te escucha Y si no te escucha No aprende Ni el perro Ni nosotros Entonces Vamos a poner orden A todo este Ronroneo Emocional Que tenemos El ser humano Es lo más inestable A nivel emocional Del mundo Y el pobre perro Vive con nosotros Con lo cual Se contagia De toda esta inestabilidad Pero si no lo hacemos Por nosotros Al menos vamos a hacerlo Por ellos Para tenerlos equilibrados Por eso digo Que tu perro Es tu espejo Y es importante Porque para que tú Ves al perro equilibrado Significará también Directamente Que tú Tienes un equilibrio Emocional Importante Tienes un equilibrio Tienes un equilibrio Tienes un equilibrio Tienes un equilibrio